La estrategia es un acróstico, estrategia, E, S, T, R, A, T, E, G, I, A, cada letra tiene una acción que define lo que hacemos. Y nuestra estrategia, veamos la E, elaboramos reuniones para nuevos. Primera de Corintios 9, del 19 al 23 nos lo dice. Diseñamos las reuniones de la iglesia pensando en los nuevos, de la manera como los saludamos, no los avergonzamos. Nunca hacemos a los visitantes ponerse de pie y que digan su nombre o ponerles una calcomanía ni nada de eso. Les ofrecemos café, pan, tratamos de que se sientan bien pero que de alguna manera pasen como incógnitos, como que no son el centro de la reunión porque a veces en algunas iglesias traen a alguien nuevo y todo mundo se centra en esa persona. Y eso es muy vergonzoso o le piden que pase al frente y que diga unas palabras. Y no saben que uno de los mayores miedos del ser humano es hablar en público. Entonces tratamos de que se sienta muy importante pero que no sea el centro. También pensamos en los nuevos cuando oramos unos por los otros y cantamos. Siempre les decimos a los nuevos que no están obligados ni a orar ni a cantar. Oramos uno por uno, por turno y cuando llega su turno simplemente pasamos al siguiente. Aunque les preguntamos si tienen alguna petición de oración o una necesidad para orar por él y oramos por él. En los cantos no obligamos a que todos aplaudan ni les hacemos notar que no están aplaudiendo ni los regañamos. Ándenle, no sean fríos. No, 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 no. Damos libertad porque sabemos que si nunca ha cantado pues se va a sentir extraño aplaudiendo. Poco a poco ya irá siendo tocado por Dios para que lo haga. Tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que estar conociendo a Cristo para que de su corazón nazca ese deseo de alabar a Dios. También pensamos en los nuevos en la manera en cómo recogemos los diezmos y ofrendas. Cuando se hace en la reunión en la iglesia, en mi casa nunca oramos por las ofrendas. Ni por los diezmos, simplemente les enseñamos y cada quien sabe su responsabilidad. Y cuando enseñamos este curso les decimos que pues tienen que hacer este pacto con Dios y es algo que deben cumplir ellos. Pero Dios ha guiado a otros líderes de otra forma y hacen la oración por los diezmos y las ofrendas. Estamos allí en medio de la reunión a la mitad o al principio o al final, pero algún tiempo en la casa yo lo hice. Dios nos guió así. Después ya nos guió de otro modo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero sea que en las iglesias que sí se haga, tenemos que decirles a los nuevos algo como, para usted que nos visita por primera vez o recientemente, es la política de nuestra iglesia decirle no ofrende. Diezmar y ofrendar es únicamente para los que ya tenemos más tiempo aquí y hemos estudiado en la Biblia acerca del diezmo y la ofrenda. Muchos no cristianos piensan que las iglesias solo existen por el dinero. En la iglesia en casa les decimos, si usted es visitante, no ofrende, no dé por favor. Es bíblico y es la voluntad de Dios hacerlo, pero si usted es un visitante queremos que usted reciba algo en lugar de sentirse obligado a dar algo y así no le hacemos sentir mal si es que otros ponen allí dinero en el cesto o en el recipiente que se pasa para recoger la ofrenda o en los sobres que dan, así ya no se sienten mal. Tenemos que pensar, todo lo que hacemos en la reunión tenemos que pensar cuando haya visitantes nuevos, cuando haya gente nueva. Luego viene la S, servimos a la gente, E, elaboramos reuniones para nuevos, S, servimos a la gente. Hebreos 13.7 Creemos que usted y yo guiamos sirviendo. En la iglesia en casa no tenemos un gran tablero que controla todo y que tiene poder para impulsarlo. No tenemos un solo comité en la iglesia en casa ni juntas directivas. Los líderes son líderes auténticos cuando guían con su ejemplo. Cada casa tiene su líder de iglesia y cada líder es autónomo, pero guían y enseñan sirviendo. Buscamos ayudar a las personas y suplir sus necesidades. Servimos a la gente, no nos servimos de la gente. Estrategia, E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos, S, servimos a la gente, T, tenemos propósitos bien definidos. Mateo 28.19-20 Nuestros propósitos son guardar los mandamientos de Jesucristo, que se resumen en cinco propósitos. Todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en alguno de estos cinco propósitos. Adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Estrategia, E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos, S, servimos a la gente, T, tenemos propósitos bien definidos, R, recurrimos a una estructura simple. Lucas 5.37 No estamos organizados de una manera compleja, pero sí de una manera muy simple, a fin de que usted pueda involucrarse. En esta iglesia todos los miembros son ministros y los líderes somos administradores, que buscamos que usted como miembro se convierta en ministro y después se convierta en líderes. Aquí no hay pirámides, no hay rangos, no hay jerarquías. Nuestra estructura es simple, la máxima autoridad es la Biblia, la cabeza de la iglesia es Jesús y nosotros somos como líderes administradores, hermanos mayores, enseñando a los nuevos a crecer y descubrir que son ministros para que después se vuelvan líderes y repitan el proceso con otros. Estrategia, E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos, S, servimos a la gente, T, tenemos propósitos bien definidos, R, recurrimos a una estructura simple, A, aceptamos a todos tal como son, romanos 5.7 Dice, así como Cristo nos recibió, recibámonos unos a otros, no esperamos que las personas sean perfectas en esta iglesia, en algunas iglesias usted tiene que ser perfecto o pretender que lo es, o vestir de cierta manera o tener cierta apariencia, de otra manera usted no es bienvenido. Esta es una iglesia para la gente que quiere conocer a Cristo y quiere crecer espiritualmente, esta es una iglesia para la gente quebrantada y que admite que lo está, esta es una iglesia para las personas reales con problemas reales, nosotros no esperamos que los incrédulos actúen como los creyentes hasta que se conviertan a Cristo y lo sean. Aceptamos a la gente sin hacer juicio de ellos, hay una diferencia entre aceptación y aprobación, nosotros podemos aceptar a una persona sin aprobar su estilo de vida, amamos a los alcohólicos pero no aprobamos el alcoholismo, amamos a los drogadictos pero no aprobamos la drogadicción. Jesús aceptó a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio sin aprobar el adulterio, Jesús la aceptó tal y como era sin aceptar su adulterio. Estaba evidentemente equivocada pero él la aceptó y la amó sin aprobar lo que ella estaba haciendo y había hecho. Podemos aceptar a la gente que no lo tiene todo sin necesariamente aprobar todos sus complejos o vida o hábitos o estilo de vida. Estrategia, E elaboramos reuniones para nuevos, S servimos a la gente, T tenemos propósitos bien definidos, R recurrimos a una estructura simple, A aceptamos a todos tal como son, T tenemos un plan de crecimiento. En Efesios 4 del 13 al 15 está el plan de crecimiento, hemos diseñado un proceso que lo ayudará a crecer hacia una madurez espiritual, ayudarle a desarrollar sus talentos espirituales y habilidades y ayudarle a tener éxito en la vida. La meta de esta iglesia en casa no es construir edificios grandes, la meta de esta iglesia es hacerlo exitoso en su vida para que un día cuando usted esté delante de Dios, él diga bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuestra meta es ayudarle a hacer todo lo que Dios quiere que usted sea y que usted obedezca a Cristo y siga a Cristo y sirva a Cristo por el resto de su vida. Nuestro plan de crecimiento inicia con los primeros rudimentos, la agenda de objetivos, el entrenamiento para los nuevos creyentes, los niveles, los módulos enseñando a Jesucristo, el callado del pastor y cursos de liderazgo. No estamos improvisando, tenemos un plan preciso y efectivo, posiblemente usted ya tomó los primeros rudimentos, la agenda de objetivos y ahora está tomando este nivel uno y le animamos a que se una a la iglesia, que sea parte de esta iglesia o a que inicie una iglesia usted y siga este mismo plan de crecimiento del Señor Jesucristo. Todos los cursos, todas las herramientas están disponibles gratuitamente, sin ningún costo, los videos, los materiales impresos, todo totalmente. Estrategia. Elaboramos reuniones pensando en los nuevos, servimos a la gente, tenemos propósitos bien definidos, recurrimos a una estructura simple, aceptamos a todos tal como son y enseñamos sobre el comportamiento. Santiago 1.22. Uno de los versículos más importantes en la Biblia es Santiago 1.22. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sean ha asistido a un servicio de alguna iglesia donde usted oyó un sermón, una predicación, salió y no pudo hacer nada ni algo al respecto. Efectivamente, era mucha teoría o historia de la Biblia o trasfondo bíblico o griego, hebreo y geografía, pero no había nada que usted podría aplicar a su propia vida y ponerlo en práctica. No era algo que usted podría hacer en cada mensaje, cada estudio, cada curso que nosotros tenemos, no es darle un ramillete de conocimiento intelectual. La meta es cambiar tu vida, cambiar tu conducta, ayudarte a volverte más como Cristo. Esa es la meta de Dios para tu vida, ayudarte a ser como Cristo. Enseñamos cosas que te ayudan realmente a cambiar tu vida, por eso las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica, memoriza, ora, resuelve, porque eso va cambiando, transformando nuestro comportamiento, nuestra conducta. Estrategia. E. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. E. Enseñamos sobre el comportamiento. G. Ganamos a los no creyentes. Colosenses 4.5 La iglesia en casa no intenta alcanzar a todos, intenta alcanzar a la gente que no conoce al Señor. No intentamos alcanzar cristianos que han sido cristianos por 20 años o más. Al evangelizar, si la persona a la que le hablamos ya asiste a una iglesia, no la invitamos. No queremos edificar sobre fundamento ajeno. No queremos personas que ya asisten a una iglesia. Queremos alcanzar personas sin iglesias, aunque nos hemos encontrado cuando evangelizamos, personas que durante 10, 15, 20 años asistieron a una iglesia y ya tiene años que ya no van porque quedaron desilusionados, decepcionados. Y les pedimos otra oportunidad de ahora conocer la iglesia en la casa, de conocer no una organización y un edificio, sino personas como él que también hemos sido lastimados y hemos sido heridos y queremos crecer en Cristo y cumplir su propósito para nuestra vida en esta tierra. Estrategia, E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos, S, servimos a la gente, T, tenemos propósitos bien definidos, R, recurrimos a una estructura simple, A, aceptamos a todos tal y como son, T, tenemos un plan de crecimiento, E, enseñamos sobre el comportamiento, G, ganamos a los no creyentes, y incluimos a cada creyente en el ministerio, Romanos 12, del 5 al 6, procuramos que cada vecino, que cada familiar, que cada amigo que invitamos a la iglesia en casa se convierte en un creyente y que cada creyente se convierte en un discípulo y que cada discípulo se convierte en un ministro y que cada ministro se convierte en un misionero, cada miembro debe tener un ministerio, tiene que involucrarse en un ministerio, el ministerio es servir a otros y todos deben involucrarse y procuramos involucrar a todos. Y terminamos con la A, estrategia, E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos, S, servimos a la gente, T, tenemos propósitos bien definidos, R, recurrimos a una estructura simple, A, aceptamos a todos tal como son, T, tenemos un plan de crecimiento, E, enseñamos sobre el comportamiento, G, ganamos a los no creyentes, Y, incluimos a cada creyente en el ministerio, A, adoramos a Dios con libertad. Segunda de Corintios 3, 17 y primera de Corintios 14, 40. Nuestro estilo no es liberal ni conservador, no debemos impedir que nadie dance o brinque, pero tampoco lo debemos promover, no debemos impedir hablar en lenguas, pero debemos enseñar que se debe hacer en las reuniones de creyentes donde no haya gente nueva, o que se aseguren que haya un intérprete antes de hablar en lenguas, en voz alta. Dejamos que cada quien exprese con libertad su adoración, hincado, con las manos levantadas, sentado, en silencio, en altavoz. Hay quienes cuando leen la Biblia la quieren leer en su celular o en su Biblia, o simplemente quieren escuchar, tenemos que respetar, hay quienes oran muy efusivamente, oran con mucho fervor, hay quienes apenas y se escuchan cuando oran, no importa, no importa el estilo, hay quienes cantan con mucha pasión y hay quienes cantan muy solemnemente, tenemos que respetarnos los unos a los otros. Si seguimos la estrategia de Jesucristo, vamos a obtener los resultados de Jesucristo y vamos a extender el reino de Dios en esta tierra.